Hola chicos, aquí estamos con un vídeo muy cortito, pues estoy con hoy, de algo que me ha pasado esta tarde jugando a Block Ops. Estaba aquí tumbado, estaban campeando, porque estaba haciendo la compra por internet y le dije a Nacho, compañero del equipo, que me cubriese mientras llevaba la tarjeta de crédito y todo más, y bueno, aquí lo que pasó es lo que vais a ver a continuación, en diferentes ángulos de vista, espero que os guste, en likes, favoritos, esas cosas, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego, nenes. Viene un puto enemigo. Cover me, I'm reloaded. Viene un puto enemigo. Avión espía aliado en camino. Avión espía aliado. Avión espía aliado. Viene un puto enemigo. Viene un puto enemigo. Reload. ¡Gracias por ver!